A pesar de los bloqueos por parte del régimen venezolano para impedir la llegada de ayuda humanitaria, el jueves inició una caravana que pretende lograr el ingreso de los suministros este mismo sábado. En otro tema, el Papa se reunió con la crema innata de la Iglesia Católica para tratar el tema de abuso sexual a menores por parte del clero. Y además, el reporte que indica que la adquierencia de armas por parte de la población civil aumentó en un 80% en los últimos 20 años en Estados Unidos. Esto es parte de la información incluida en nuestro resumen semanal de lo que es noticia en el mundo. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos sábado y domingo desde nuestro Centro Internacional de Noticias acá por CB24.